Este trabajo forma parte de un proyecto de alto impacto internacional que financia la Agencia de Promoción para la Ciencia y la Tecnología del país donde participamos distintos investigadores básicamente de Argentina tanto de acá de Bariloche, de Puerto Madryn, de Buenos Aires y con distintas temáticas. La parte de genética de ese proyecto, tenemos una parte de genética antigua y una parte de genética moderna o actual. La parte de genética actual la lleva a cabo, la dirige la doctora Parolin del CEMPAT y ahí participamos gente de la Fundación Favaloro, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Maimónides, obviamente del Instituto acá de Bariloche, tenemos gente también de la Universidad de Porto en Portugal y de la Universidad Estadual de Río de Janeiro en Brasil. O sea, a lo largo, este proyecto empezó en el 2014 y hemos recolectado para este trabajo aproximadamente unas 500 muestras en distintas localidades de Patagonia, Esquel, Bariloche, Puerto Madryn, etc. y lo que queríamos ver era tener un pantallazo de qué era lo que está pasando en esta región. A esto hemos incluido o estamos incluyendo o procesando muestras de Tierra del Fuego que hemos tomado durante el verano pasado y nace para ver un poco qué es lo que está pasando, a ver cómo es el impacto de los distintos tipos de poblaciones en distintas regiones. Esta mezcla genética que tenemos en la Patagonia. Sí, es un lugar que se ha caracterizado en los últimos años por la alta migración de gente de varios lugares, tanto de nuestro propio país como de otros lados del mundo y queríamos ver más o menos qué era lo que estaba pasando. Uno tiene una idea que en principio está contada por la historia oral que más o menos conocemos. Los galeses cerca de Puerto Madryn, los que vienen a Bariloche, los que venimos a Bariloche, etc. Pero también hay todo un sustrato de pobladores que estaban desde hace por lo menos 18.000 años y de otros grupos que también, paradójicamente no ha llamado la atención mucho, pero son el porcentaje alto que tenemos en las muestras de poblaciones africanas. Ah, sí. Y es el 2% de toda la muestra que hemos analizado tiene raigambre, digamos, africana. ¿Y cuál es el aporte nativo de los pueblos originarios? Mirá, estamos en toda la muestra en el orden del 33-34%, pero hay poblaciones, hay ciudades, mejor dicho, que tienen mucho más, como es, por ejemplo, Madryn. Y en otras el porcentaje es un poco más alto. ¿Madryn tiene más? A ver, Puerto Madryn, porque, bueno, nos sorprenden los números, porque Puerto Madryn ha tenido una, bueno, llegada impresionante de colonos galeses. Claro. Así que en el caso de Puerto Madryn, de todas maneras, también hay un alto porcentaje de población originaria. También, a pesar de todo, hay una población, importante muestra de pueblos originarios. José, una consulta. Uno de los principales títulos que propone este informe es analizar los ancestros para conocer el futuro. Así se difunde esta información, o por lo menos así nos ha llegado a nosotros. Sacando el aspecto científico, socialmente, ¿por qué es importante conocer esto? Mira, es importante porque, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Uno tiene la visión, o en lo común, uno tiene la imagen que, ¿cómo puede decirte? Que los pueblos originarios tienen determinadas características de cara, de estatura, etcétera, etcétera. Y que los pueblos europeos tienen otra. Y cuando vos ves, en realidad, lo que ha pasado es que uno se mezcla, se mezcla mucho, y no necesariamente lo que aparece como rasgo, lo que se llama rasgo fenotípico, que es lo que vemos, nuestro cuerpo, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, necesariamente es lo que dicen nuestros genes. Y aparte, por otro lado, lo que cada uno de nosotros, desde un punto de vista social, nos identificamos con distintas cosas. Un ejemplo que yo siempre utilizo para esto es, a ver, ¿tú te acuerdas de la actriz de Nueve Semanas y Media? Sí. Bueno, ¿vos dirías que tiene aporte de pueblos originarios? No. ¿Por qué? Por las características físicas. Claro. Rubia de José Leandro. Claro. Tés blanca. Por supuesto. Y ella siempre ha dicho que tiene un octavo de sus ancestros, son de pueblos originarios. Ajá. ¿Entendés? Entonces la historia pasa por otro lado. Claro. O sea, son distintas cosas. Es una... También depende de las leyes de cada uno de los países, etcétera, etcétera. Pero eso ya es más complicado. El punto es que lo fenotípico, lo que vemos, lo que tiene que ver con nuestros derechos sociales, o lo que tiene que ver con nuestras identificaciones desde distintos puntos de vista, de nuestras identificaciones culturales, pueden tener una relación muy directa con nuestra genética o no. Hay mucha gente que uno lo ve y tiene apellidos de A, B o C y su composición genética muestra otra cosa. Lo cual no necesariamente lo contradice. José Luis, ayúdanos a entender cómo se hicieron las muestras, este análisis genético, a partir de que la población del muestreo, ¿quiénes fueron? Las muestras fueron tomadas en hospitales. Ajá. Son básicamente muestras en las secciones de hemoterapia de los hospitales. Se tomaban pidiendo, obviamente, el consentimiento de las personas, si querían o no querían. Y aparte, con eso también tenían todo el derecho a pedir los resultados, y nosotros se los informamos sin ningún tipo de problema. Y a su vez llenaban un cuestionario. Un cuestionario en donde ellos nos contaban en cada uno de los casos qué recuerdos o qué, digamos, si tenían alguna historia de padres, abuelos, bisabuelos, de un grupo o de otro grupo, etc. Entonces, con eso nosotros, entre comillas, testeábamos su historia verbal, o su historia personal, o lo que conforma cada una de las identidades de esas personas, con lo que después nos daban los resultados. Y después todo eso se procesó, y bueno, y están los resultados ahí, que todavía falta. Otra cosa importante en este estudio es que en líneas generales se toman la parte materna nada más, lo que tiene que ver con una parte del genoma, y esta vez nosotros usamos tanto la parte materna como la parte paterna. O sea, el ADN mitocondrial, lo que de alguna manera ha sido más conocido como la hipótesis de Eva, para ver que todos veníamos de África, y también la parte cromosómica, que es más la parte de herencia paterna. A ver, para los que no entendemos mucho de genética, digamos, en esta investigación aparece qué porcentaje de grupo de raza tiene cada uno. No es raza, es población. Es un grado más alto, o más abarcativo. No es un problema, entre comillas, de raza. Está bien, está bien. Fíjate que nosotros, si ustedes vieron la nota que envió la universidad, lo que más básicamente dividimos en poblaciones europeas, nativas americanas y africanas. Claro, exactamente. Cada uno de esos tres grupos tienen una problemática en sí totalmente diferente. Nosotros, eventualmente, las muestras están conservadas, uno podría volver a entrar y mirar, complejizar el panorama un poco más. Por ejemplo, cuando hablamos de componente europeo, estamos mirando, es un, ¿cómo decirte? Es un, una visión global donde, por ejemplo, entran los galeses, como mencionabas antes, entran los italianos y entra gente que vino de Córdoba. Yo entro dentro del componente europeo. Ahora, si en algún momento alguno de mis bisabuelos, tatarabuelos o abuelas, cosa que desconozco, tuvo algún componente, o sea, alguna, se fue a África y tuvo un hijo africano y resultó ser mi tatarabuelo, yo voy a tener una parte de ese componente africano. Es apasionante para mí. Y justamente, José Luis, primero, si hay alguien que está muy intrigado en conocer esto, ¿tiene manera hoy por hoy de hacerlo de manera particular saliendo del estudio? Y por otro lado, preguntarte cuál fue la reacción de la gente que colaboró con su muestra. ¿Hubo alguna sorpresa en cuanto al discurso o las anotaciones que había brindado y lo que quedó como resultado luego? Mirá, en principio uno puede ir tranquilamente a hacerse un estudio. Calculo que en cualquier hospital, y si no, nosotros eventualmente lo podemos hacer. Es una cosa muy simple. Lo único que necesitamos es un hisopo, sacarte un poquitito de saliva y nada más. Para hacerlo simple, sin ni siquiera utilizar sangre. Es muy, muy simple. No se necesita nada complicado. La sangre tiene otras ventajas, pero eso va por otro lado. Y en cuanto a las respuestas, mirá, fueron muy... Obviamente por lo que tiene que ver con la confidencialidad de cada uno de los casos, no puedo entrar en detalle. Pero algunas fueron interesantes. Gente que se sorprendió, gente que tenía alguna sospecha de y se lo confirmamos, gente que creía que tenía una seguridad muy grande de algo y resultó ser que no era tanto. Es interesante, pero ya te digo, no puedo entrar en detalle porque en esto son datos confidenciales y no podemos... Digamos, esto queda en función de cada una de las personas que nos permitió trabajar con la información brindada. Y no puedo exceder. José, en realidad se habían hecho estudios, pero en el norte de nuestro país. Es la primera vez que se hace de la Patagonia específicamente. Mirá, se habían hecho varios estudios en Patagonia así aislados. Nunca un estudio regional así tan amplio y con tanta cantidad de muestras. Estamos avanzando sobre eso. Como te dije anteriormente, este verano hemos tomado muestras en Tierra del Fuego y, bueno, uno tiene determinadas expectativas. En cada uno de los casos veremos qué es lo que nos da. Y ahí saldrá otro. Y estamos trabajando con otros lugares que más allá de los 4 o 5 que hemos estudiado tratar de colocar un poco más de información. Bien. José Luis, si alguien que está interesado en estos temas quiere saber un poco más del estudio, ¿dónde lo puede encontrar? Mirá, el estudio está en la página de la publicación que es PLOS ONE, P-L-O-S-W-A-N de 1 en inglés. Y si no nos puede escribir al instituto, está en nuestra página web que es idicahomstead.com.ar y nos googlea, no hay ningún problema y nosotros se lo enviamos, no hay ningún inconveniente.